¡Santi! ¿Qué tal está mi reportero favorito? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues preparando la maleta, que me voy de viaje. Uy, pues yo también estoy a punto de cogerle el tren. Oye, y si los dos nos vamos de vacaciones esta Navidad, ¿quién va a hacer buenos reportajes? Pues ya lo hemos liado. En Navidades, los reporteros cañeros cierran por vacaciones. Nos vemos a la vuelta, que seáis muy buenos y paséis las felices fiestas. ¡Gracias!